Amigos, amigas, buenos días. Quiero compartir con ustedes que ayer me fue muy bien. Ayer fue el cuarto día de gira de esta pre-campaña. Estuve en Alzayanca, estuve en Xalosto, estuve en Huamantla y fueron reuniones espléndidas. Una gran participación de los ciudadanos. Me siento muy contenta porque la gente se anima a manifestar sus problemas, se anima a plantear también alternativas de solución y eso me nutre mucho, me gusta, me enriquece porque estoy segura que vamos a poder construir un adecuado plan de desarrollo a las medidas que requiere nuestro Estado. Y bueno, hablando del plan de desarrollo, quisiera decirles que esta mañana quiero compartir con ustedes el segundo de los 21 puntos que hemos considerado para la transformación de nuestro Estado. Hoy les hablaré del empleo. En esta materia considero que debemos dar prioridad a las empresas tlaxcaltecas para que se desarrollen aquí en nuestra tierra y de esa manera se cuiden los empleos existentes, se generen también nuevos empleos y junto al crecimiento económico impulsaremos también la capacitación laboral, bolsas de trabajo y ferias del empleo para acercar los espacios laborales a nuestra gente. Las ambiciosas obras de infraestructura que haremos para revertir la crisis servirán también para ofrecer trabajo a muchos de los que lo han perdido, que en todo el territorio encuentro que esa es una gran situación que hay que resolver. Estableceremos también programas especiales para brindar oportunidades laborales a los adultos mayores, es importantísimo, nadie por la razón de la edad debe dejar de trabajar, a las madres solteras a quienes se les dificulta mucho o cuidan a los niños o buscan un empleo, a las personas con capacidades diferentes que son como todos nosotros, hay que darles un trato equitativo y hay que incorporarlos a la vida laboral. Lo mismo con los jóvenes, los jóvenes están deseosos de participar activamente en la economía y en la producción de nuestro Estado. Mejoraremos también el sistema de guarderías para que las amas de casa que así lo requieran tengan mejores condiciones para poder trabajar y generar el sustento del hogar. Seremos desde luego muy respetuosos de las conquistas laborales y regularizaremos al comercio informal para salvaguardar los derechos y obligaciones y terminar de esa manera con la corrupción que hoy nos está carcomiendo todo el aparato administrativo, todo el aparato público. Tenemos que mirar para adelante, siempre hacia arriba, pensando que el futuro de Tlaxcala y de todos los tlaxcaltecas que vivimos en esta bella tierra tiene que ser mejor. Un saludo, hasta pronto.